Hay muchas cosas en la cabeza, pero luego... ¡Ahí va! Pues creo que es el gordo, ¿eh? Pues ya ha llegado el gordo y lo está viendo aquí ahora mismo en Word Media, en este programa en A Buenas Horas y nos ha acogido justo en directo, pues, con el gordo. Vamos a ver el premio y la alegría de los críos, sin duda, la verdad es que, bueno, tal y como relatan desde Televisión Española no puede ser otra que la de haber dado el premio gordo hasta ahora a las 10 y 22 horas Canarias que esperemos que haya caído también en Canarias y ojalá así lo podamos contar. Iban a lanzarse ya a cantarlo directamente, pero tendrán que ponerlo para que se pueda ver y ese es el número... No da con los nervios, no da con los nervios, fíjate el pobre. Claro, normal. 5.490 Pues ese es el premio, ese es el premio y vamos a escuchar cómo lo cantan. Pues enhorabuena a los premiados, 4 millones de euros para ese número y ojalá, ojalá salga repartido como se suele decir y ojalá pues el premio haya caído también para personas que lo necesitan, que yo creo que siempre es el deseo que todos tenemos. Todos queremos que nos toque, pero al final, pues ese 5.490, ojalá, ojalá haya caído para todo el mundo. Bueno, eh. Ha caído en Canarias, en Aruca y en Granadilla de Abona. Bueno, claro. Hola.